¡Suscríbete al canal! A 4K, ahora las que estáis viendo al principio del vídeo estará en una medida de 16-9, que le he cortado yo para que se adapte perfectamente a la pantalla de nuestros ordenadores. Y luego al final del vídeo lo pondré en el formato original, en una medida 3-2 y con su marco exterior en negro, donde les pone toda la información referente a que circuito era, envía, etc. Así que bueno, aquí os dejo las fotos para que las disfrutéis, espero que tanto como yo cuando las vi. Como es evidente no podía faltar una foto saludando, la cual os quiero dedicar en especial a vosotros, mi familia motera de YouTube. ¡Ahí va el saludo moteros! ¡Suscríbete al canal! Puede ser por ejemplo una foto de una buena plegada, yo cuando las veo recuerdo lo mucho que lo he disfrutado y lo que había detrás de cada una de ellas. ¡Ahí va otro saludito! Estas dos fotos por ejemplo fueron en la cuarta tanda, como podéis apreciar casi no plegaba, puesto que entré bastante tarde porque monté el slick delantero. Pero no os preocupéis que ahí va una ráfaga de tres fotos de lo que ya era la quinta tanda, plegando bien, ya con el slick bien calentito. Montando detrás, como ya sabéis muchos de vosotros, el Brickgestone Batlax S21. Bueno moteros, espero que hayáis disfrutado de este vídeo contemplando las fotos que me sacó Pixmoto RR en el circuito de Castelloli. Ya sabes moteros, si te ha gustado dale a like y no olvides suscribirte para no perderte mis próximos vídeos. Bueno moteros, nos vemos pronto. ¡Gas! ¡Gas!